No deberías de estar aquí. Esta historia la envió El Rincón Retro cuando yo pregunté en la pestaña de comunidad si creen que los perros pueden ver fantasmas. Esto fue lo que escribió. La mera verdad, siéndote sincero, yo creo que sí existen los fantasmas en forma de perros, pues yo tuve una experiencia horrible con respecto al tema. Un día estaba en la casa de mi abuelo, era un lugar rural, no había internet ni televisión, y me encantaba estar ahí por la cantidad de ríos que quedan cerca, pero eso no es importante. Lo que sí es importante es esto, un día salí tarde de la casa pues la casa no tenía baño y solo había uno como a dos metros de distancia, así que me tocaba salir. Creo que ya eran como las once o doce y media de la noche, pero no me daba miedo porque nunca pasaba nada ahí y yo llevaba mi celular con el flash. Entrando al baño vi como a una sombra corriendo, pero era baja y no le tomé mucha importancia, porque estaba con mucho sueño. Oriné y al salir vi de reojo que volvió a entrar esa sombra. Ahí sí me asusté porque sentí como un pelaje y una cola rozó mi pierna. Ahora, rápidamente creí que era un perro. Bueno, se me fue el susto y lo fui a buscar al baño. No encontré nada y la mera verdad me quedé confundido. Luego me puse a pensar, ¿pero si mi abuelo no tiene perro? Quedé tan confundido que lo fui a levantar y le pregunté si él tenía perro o habían personas con perros aquí cerca. Aunque la verdad donde mi abuelo vivía no habían tantas personas cerca. Él me dijo, No hijo, ¿por qué lo dices? El que entrando al baño vi una sombra, pero no le había dado importancia y al salir esa sombra pasó rozando mi pierna. Creí que era un perro que tú tenías, pero recordé que tú no tienes y busqué, pero no encontré nada. Simplemente me rozó y entró al baño y cuando fui a ver dentro del baño no había nada. Cuando él oyó todo lo que le conté se puso a llorar y me dijo que tal vez se trataba del alma de su perrita Koki, pues hace cuatro meses se le había muerto su perrita. Ya tenía cuatro años, estaba ya algo grandecita. Él la enterró como a unos diez metros aproximadamente en frente de una palmera. Yo ya tenía tiempo que no lo visitaba y no sabía que mi abuelo tenía perrita y menos que se le había muerto. Él me dijo que la había visto también una vez cuando entró al baño. Se asustó y a la vez se imaginó que se trataba de Koki, que venía a despedirse de él. Se puso a llorar porque él no había podido despedirse de ella el día que murió, ya que ella había muerto en la madrugada. No sé por qué motivo o causa él lo me dijo y la fue a enterrar. Yo ese día no podía dormir del miedo que un espíritu de un perro me había rozado. Mi abuelo me dijo que me calmara, que ella era una buena perrita. No había motivo por el cual preocuparme que me pasara algo. Al día siguiente fui a la tumba donde habían enterrado a Koki y me senté ahí por casi una hora y media, imaginándome una y otra vez ese momento cuando me rozó la pierna. Fui al río más cercano, traje piedras y le hice una clase de altar y corté unas rosas que habían por ahí y se las planté en su tumba. Mis últimas palabras para Koki fueron, debil de haber sido una buena perrita. Estoy feliz de haberte conocido. Descansa en paz. A los dos días me fui de la casa de mi abuelo. Aún sigo imaginándome ese momento en que tal vez conocía el espíritu de Koki. Estoy pensando en volver a la casa de mi abuelo para ver qué ha pasado con su tumba. Les cuento esa experiencia que me pasó porque al contar esto siento que me apoyan. No sé si me creen. Pero se los cuento para afirmar que los perros tienen alma. Cuando la noticia fue transmitida por la televisión, solté mi cuchara inmediatamente y dejé de comer. El secuestrador murió en el tiroteo, habló el reportero. La policía dice que un profesor local de historia trajo a una de sus estudiantes a su camioneta, diciéndole que su nuevo cachorro había dejado de respirar. Cuando su fotografía apareció en la pantalla, me sentí aturdida. El perpetrador ha sido identificado como este hombre, el profesor Peter O'Malley. Era un hombre que conocía. Era un hombre que vivía en el piso de arriba. Por fortuna para su víctima potencial, un policía fuera de servicio testiguó a O'Malley forcejeando para colocar a la mujer en su asiento trasero y sacó su arma oculta. A mi lado, en el sofá, mi hijo se despertaba de su sueño intermitentemente. Bajé el volumen para que no pudiera escuchar. Don O'Malley siempre había sido muy amable con él. Cuando O'Malley desenfundó su propia arma, el oficial descargó seis municiones, matando al profesor. Recordé las sirenas que había escuchado más temprano por la mañana. Las pisadas fuertes que había ignorado. No comprendí lo que significaban. No sabía que la policía estuvo investigando el edificio. Simplemente estoy feliz con que ese psicópata no finalizara su crimen, dijo el policía fuera de servicio. Es un alivio que nadie más tenga que sufrir por su culpa, comentó la esposa del hombre. Pero estaban equivocados. Vací el cereal de mi tazón y lo regresé a la bolsa. Luego lo coloqué en la alacena junto con el resto de nuestra comida. Media bolsa de cereal. Una taza de arroz. Dos tazas de fruta seca. Dos botellas de agua. Nuestras únicas raciones. Me preguntaba si la policía regresaría. Me preguntaba si serían capaces de escucharme, gritando desde la pared falsa detrás del librero, en el sótano de Omele. Me preguntaba si aún me estaban buscando. La chica que había desaparecido hace seis años. Cuando era un estudiante de 21 años en la clase de Omele, que también amaba a los cachorros. Que también fue lo suficientemente estúpida como para seguirlo a su camioneta. Sentía a mi hijo despertándose a mi lado. ¿Cuándo vendrá papi a vernos? Preguntó. Su estómago rugía. Decidí contarle la verdad. Tu papi ya no volverá. Le dije. Estaba enfermo. Tu papi era un hombre muy, muy enfermo. Sabes que los niños no deben ir a cuartos extraños con hombres que acaban de conocer, ¿verdad? Cuando tenía 10 años, yo también sabía esto. Pero era un gran nerd de los videojuegos. En la década de los 80's, si querías jugar videojuegos, tenías que ir a las salas de juegos en los centros comerciales. Nuestra sala tenía una selección amplia de videojuegos en el área del vestíbulo. Pero los mejores juegos estaban escondidos en un cuarto secreto al reverso de la tienda. Había oído acerca de él por medio de otros niños en mi escuela. Decían que si invertías mucho tiempo y monedas jugando videojuegos en el piso principal, el dueño, Stanley, te llevaría al cuarto trasero en donde guardaba los juegos secretos. Los chicos decían que Stanley tenía acceso a los juegos meses antes de que fueran estrenados. También se rumoraba que había ciertos juegos en el cuarto trasero que eran demasiado severos para el piso principal. Juegos clandestinos de Japón que incorporaban sexo y violencia gráfica. Había estado yendo al salón con mis amigos por más de un mes, pero Stanley nunca mostró ningún interés en mí hasta que llegué por mi propia cuenta un día. Debes entender que este era un pueblo universitario seguro y pintoresco, y en los ochentas, las cosas eran diferentes. Las mamás llevaban a sus niños al mall, solo armándolos con advertencias de no hablar con desconocidos, y los dejaban por horas. Todos hacían esto. No era negligente. Estaba jugada ante Street Fighter cuando Stanley se me acercó. Has pasado mucho tiempo en ese juego. Me sentí un poco sorprendido porque subiera justo ahí. Lo vi a viso alrededor de la tienda, pero nunca así de cerca. Era como hablar en persona con una celebridad por primera vez. —Sí, casi he logrado la puntuación más alta tres veces. Me preguntó. ¿Quieres jugar algunos otros juegos atrás? Y eso fue todo. Fue como preguntarme si quería un millón de dólares. Me retiré de mi juego, justo a la mitad de un nivel difícil, y dije, —Sí. De inmediato, sin vacilar. Así estúpido era. A medida que me dirigió por la parte trasera del vestíbulo de juegos, me preguntó. —¿Alguien te ha contado acerca de la habitación secreta? No quería meterme en problemas por delatar a nadie. Él me prometió que no me pasaría nada, que solo quería saber quién había sido. Le di el nombre de Jonathan Blakely. Cuando entramos al cuarto trasero, sentí un pinchazo de decepción. Él cañé con rapidez las máquinas a lo largo de la pared, pero no vi nada particularmente lascivo. Algunos juegos antiguos. Uno que otro que se había roto recientemente y que fue removido del piso de juegos. Había tres puertas separadas que conducían a otros cuartos. Supuse que debían de ser baños o un área de oficina. También había otro niño, más o menos de mi edad, en la habitación. Estaba jugando uno de los juegos de disparos del viejo oeste. Sunlay me dio un recorrido e introdujo al niño como Ian. Él me saludó con un ¡Ey! casual y una sonrisa. Se sacó una goma de mascar roja. Vio a Sunlay y dijo Ahora que hay otro niño, ¿podemos jugar el juego especial? Sunlay asintió lenta y deliberadamente. Sí, podíamos jugar el juego especial. Ian me agarró del brazo y dijo Este te va a encantar. He escuchado mucho sobre él. Sunlay me preguntó si quería jugar el juego especial. Sí, quería jugar. Sunlay me dijo que esperara mientras agarró a Ian del hombro y lo condujo hacia uno de los cuartos laterales. Cerró la puerta detrás de ellos y esperé. Sunlay no me había dado instrucciones. Se iban a tardar un minuto o veinte. Tenía permitido jugar los otros juegos en tanto esperaba. No podía procesar exactamente lo que estaba sucediendo. Así que solo me quedé parado ahí observando la puerta cerrada con Sunlay e Ian dentro. Escuché muy atentamente y creí haber distinguido sus voces detrás de la puerta cerrada. Quizá algunos empujones. Después de unos minutos, Sunlay salió de la habitación y dijo Está bien. Vamos a acomodarte en tu cabina. Estaba tan impresionado. Había visto una fotografía de una cabina simuladora en una revista de videojuegos, pero nunca pensé que entraría a una. Sunlay abrió una puerta diferente al lado de la que él había entrado con Ian. Me ejerciculó que entrara. A medida que caminaba por la puerta de Ian, vi que estaba abierta ligeramente y pude darle un vistazo a Ian sentado en el mecanismo de cabina utilizando un casco negro con un visor polarizado. Un mecanismo similar esperaba en mi habitación. Me subí a la silla y Stanley ajustó los tirantes del arnés de seguridad alrededor de mi pecho. Colocó un casco negro sobre mi cabeza, como el equipo de un piloto de combate real. Le tomó un tiempo para que todo se hubiera ajustado apropiadamente. Estaba sentado en un marco metálico grande con un asiento bien acolchonado y un monitor enfrente. Había luces fluorescentes superiores iluminando la habitación. La silla tenía controladores con palancas de mando a cada lado. Sunlay me dejó a solas en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Entonces el juego comenzó. Escuché la voz de Ian a través de los parlantes del casco. —Oye, ¿puedes escucharme? Podía escucharlo. Era bastante genial, como walkie-talkies. Pero los gráficos eran mucho menos impresionantes que el resto del equipo. Cuadrados verdes, foco ambiciosos y círculos que flotaban alrededor de un fondo negro básico. Me reí por lo bajo y le dije a Ian que probablemente podría dibujar algo mejor en el Commodore 64 que tenía en mi casa. Las líneas verdes comenzaron a rotar, mientras que la voz pregrabada de una mujer era transmitida por los audífonos. —Jugador 1, tú eres el accionador. Jala el gatillo antes de que la cuenta regresiva finalice. No te conviene fallar. La pantalla mostraba un 15 con letras grandes de bloque. Luego cambió a 14. Luego a 13. La cuenta regresiva se había activado. Mi tipo favorito de juego eran los que no hacían ningún intento por explicarse a sí mismos. Solo los descifras conforme avanzas. —¿Quién es jugador 1? Pregunté. Ian no sabía. Cuando agarré ambas palancas de mando, estaba sorprendido por que no rotaran. Y cada una solo tenía un botón. Presioné los botones. La voz continuó la cuenta regresiva. —Ocho. Siete. —No creo que sea el primer jugador. Le dije a Ian. —Mi gatillo no hace nada. Ian dijo. —Estoy intentando. Y a la mitad de su oración, sentí una descarga de electricidad correr a través de mí. Y me quejé en voz alta. Ian me llamó a través de los audífonos. —¿Estás bien? —No. Respondí. Algo me jodió el asiento. Me electrocutó cuando hiciste eso. Después del choque, el contador se reinició y comenzó a contar de nuevo los segundos. Y luego, con más fuerza, grité. —¡Sanley! ¡Eso está roto! El contador estaba en 10. Mi arnés de seguridad no se abre. Ian comenzó a protestar también. —¡Oye, Sunley! Algo anda mal con esta máquina. Lo electrocutó por accidente. —Siete, seis, cinco. Entre la pronunciación de los números, la voz computarizada de la mujer dijo. —El juego debe continuar. —¡No te conviene fallar! —¡Auch! El choque fue aún más fuerte esta vez. —Quince, catorce. El primer choque no me dolió realmente. Solo me asustó. Este en verdad me punzó. Seguí tratando de destrabar el asiento. —¡Ian! Me electrocuta cada vez que presionas el botón. Los choques se están haciendo más fuertes. Ya no lo presiones. Inflando el pecho, grité. —¡Sunley! ¡Me quiero salir! Ian me prometió que ya no me electrocutaría. —¡Seis, cinco! El juego debe continuar. —¡Sunley! ¡Déjame salir! —¡Tres, dos, uno! Llegó otro choque. Aún más fuerte que los dos anteriores. —¡Yo no causé eso! —llamó Ian. Y luego la computadora hizo ese ruido. Que todas las máquinas de juegos de los ochentas hacen cuando tu turno ha acabado. Respiré un suspiro de alivio. Pero solo por un segundo. —Jugador 2. Tú eres el accionar. Jala el gatillo antes de que la cuenta regresiva finalice. No te conviene fallar. —Quince, catorce. Ian había comprendido la naturaleza real del juego antes de que yo lo hiciera. Me rogó. —Por favor, no jales el gatillo. Pero yo estaba en negación. Quizá fue un error con mi unidad. Quizá no te electrocutará a ti si jalo el gatillo. Pero Ian dijo que no podía ser un error. Y continué regateando. —Si no lo jalo, te tocará a ti electrocutarme a mí. —Sí, me respondió. Pero entonces podemos tomar turno recibiendo los choques. No es justo que una sola persona reciba todos los choques. —Cinco, cuatro, tres. —Quizá no te electrocutará. —Dije. Entrecerré los ojos y apreté el gatillo. A medida que Ian gritó de dolor a través de los audífonos. Pude notar por sus gritos que el choque había sido tan malo o peor que cualquiera de los que yo recibí. El conteo inició de nuevo. —Eso dolió. Puedo aguantar unos cuantos choques más. Pero voy a necesitar un descanso. Tienes que darme un descanso. Esperaste el último nanosegundo posible antes de jalar el gatillo. Y cuando lo jalé, Ian gritó. —Están peorando. ¿Lo jalaste? —Quince, catorce. —Sí. —Me rogó. —Por favor, detente. Para un niño de diez años. Tenía un esquema sorprendente del juego. Estaba aterrorizado. Pero sabía lo que se tenía que hacer. —Si te doy el control, ¿cómo sabré que no dejarás de jalar el gatillo? Si pierdo el control, me seguirás electrocutando para protegerte. Entonces seré yo quien te estará rogando para que cambiemos de control. —Podrías electrocutarme hasta la muerte. —Seis. —No lo haré. Prometo que no lo haré. Te di el control antes. Solo necesito un descanso. Además, no nos matarán. Seguramente. Por favor. Solo recibe dos choques pequeños. Luego te daré el control de nuevo. Por favor. En medio de lágrimas le dije. —No. No lo harás. Duele demasiado. No cambiarás. Tres. Dos. Por favor, para. Lo siento mucho, Ian. Necesitaba que me perdonara por lo que estaba haciendo. Escuché a Ian revolverse contra sus ataduras. Y gritó. —Detente. Me quiero salir. Déjame salir. No me hagas esto. Yo me desesperé también. —Senley. ¡Senley! ¡Detén este juego! Ambos suplicamos mientras los segundos se agotaban. La puerta de mi habitación se mantuvo cerrada. Cuando el conteo casi había terminado, lo electrocuté. De nuevo y de nuevo. Cada quince segundos. Los choques se seguían fortaleciendo y los gritos se acrecentaban. Podía escuchar sus alaridos a través de las paredes en adición a los audífonos. Aún pienso sobre esto cada día de mi vida. Para cierto punto, las luces se atenuaban cuando jalaba el gatillo. Y podía escuchar la descarga de electricidad por la pared. Mi memoria de esto es tan vivida. Treinta años más tarde. La mayoría de mis pesadillas involucran luces florecentes y tilantes y débiles. Sus gritos se transformaron en sollozos. A medida que la corriente de electricidad lo aplazaba. Luego dejó de hacer ruido. Las luces se atenuaban y se hiciaban con cada presión del gatillo. Pero ningún sonido humano provenía de la otra habitación. Ian, ¿puedes escucharme? ¿Estás vivo? Exclamé. Pero no cedí el control. Lo seguí electrocutando hasta que la voz computarizada proclamó. Fin del juego. El cinturón del asiento se abrió de un clit y me precipité por la puerta del cuarto de simulación y hacia la habitación en donde estaba Ian. Su puerta se mantenía cerrada y la aporrié. Ian, lo siento tanto. Stanley salió y dijo. No, necesito que vengas a esta habitación. No, no iré a la siguiente habitación. No. Salté hacia la puerta que me regresaría al vestíbulo, pero estaba cerrada. Gritaba y arremetía contra la pared. Jimoteaba lágrimas de pánico mientras Stanley se acercaba. Trató de agarrarme con su brazo y me alejé de nuevo. No. Descuida, Ian está bien. Y mágicamente, Ian estaba bien. Su puerta se abrió e Ian se paró en el marco. Stanley continuó. Ian es un actor. Esto era un experimento. Esta tienda ha sido financiada por muchos grupos que evalúan la moral tradicional para determinar cómo los videojuegos violentos pueden influenciar la conducta moral. Queríamos saber cuán lejos llevarías el experimento. Tenía un billete en su mano. Se arrodilló a mi lado y me dijo. Aquí tienes 20 dólares por tu participación en el experimento. Si cinco de tus amigos dicen que tú les contaste acerca del cuarto trasero, te daremos 20 dólares más. Me explicó que tenía que mantener la naturaleza del experimento como un secreto para que no contaminara los resultados. Al día siguiente en la escuela, mi amigo Paul me detuvo. Aún me sentía aturdido. Él no pareció haberlo notado. Oye, estaba en el mall ayer y vi que Stanley te llevó al cuarto trasero. ¿Cómo era? ¿Había juegos de desnudos? Escuché que hay un simulador de vuelo que te levanta de la tierra. Escuché que se siente como una montaña rusa. Me encontraba casi catatónico. Observé, a través de la ventana, a un ave en la grama levantando un cusano. Lo arrancó de la tierra con un solo movimiento y este se retorció antes de morir. Fue increíble, le dije. Quizá te dejará entrar alguna vez. Nunca le conté a mi mamá lo que pasó. Quizá te dejará entrar alguna vez.